Desde los bestsellers a los libros infantiles o los cómics, cualquier género se puede encontrar en la Feria del Libro de Guadalajara. Empezamos con historia local, tenemos distintos pueblos, luego después también hicimos recopilación de fotografías históricas en localidades de aquí de la provincia. Y luego ya hemos ido ampliando. Tratamos tanto historia, arte, hacemos algo de medio ambiente también. Tenemos desde canciones, recuperar las canciones de toda la vida, hasta por ejemplo el Quijote, adaptado para los más bebés. Entonces es para introducirlos en la literatura y además tienen un montón de texturas para despertar sentidos. Cada año se ponen unos autores o novelas de moda. Siempre es muy esperado las novelas históricas de turno, las de posteguillo, las clásicas, las habituales. Pero luego hay gente que busca cosas diferentes también, que no busca lo habitual. Porque al final si tienes tres casetas iguales, pues al final solamente van a buscar en una. Pero yo creo que al final el manga sí que va a resultar. Están de moda los libros de emociones, pero bueno, yo creo que emociones así destacables. Y poco más. En realidad el álbum Ilustrado es un libro recurrente para los niños. Para el sector editorial el libro de papel va a convivir durante mucho tiempo con los textos digitales. La cantidad de gente que ves por la calle o en los sitios públicos con un elemento digital para leer es pequeña. Y realmente se nota en cuanto a las ventas. Pero bueno, el futuro está ahí. No te puedes tampoco cerrar en banda. Sí, es lo bueno del cómic. Que el digital no le ha hecho daño, pero no tanto daño como el papel. La gente que le gusta el cómic y el manga le gusta tenerlo entre manos y ojearlo y tocarlo. Libros que nos abren las puertas a un mundo lleno de imaginación.